Mira, mira, venimos desde más arriba con mi divina poesía, poesía, es lo que expresamos día a día, vida mía. Pienso, pienso, estar un poco cuerdo, tú sabes que yo no soy bueno para eso, entiendo y creo las cosas del tiempo. Siempre me pierdo, no te miento y lo confieso, pienso y digo el fundamento es este movimiento, es el talento, no te miento, es la verdad del dinero. Temprano talento, te lo confieso y pienso, yo no soy exclusivo ni creído, eso me lo enseñaron desde niño. Siempre sigo con mis objetivos, ser sincero con mis leales, siempre con el ritmo, sigo, sigo con este ritmo. Poesía, literal, canté con mucha hija, sabes que es verdad, no lo niego, es verdad, sé lo que día a día expreso en mi sentir. Escucha esto, es que la mañana temprano voy caminando por la calle sin ningún ideal, seguimos con el paso firme, haciéndolo real. Solo escúchame, refuerzo, esto es lo que digo yo, esta es la melodía que expreso día a día, esto es lo que digo yo, en lo que expreso día a día, digo yo. Ahora solo soy yo, 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 loco, loco, yo, no, no puedo creer que eso fuera así, que esta melodía me saliera así, ahora sigo así, con este ritmo tan calento. Esto no lo hace alguien como yo, esto es para mucho, no para macho, entendí que el sentimiento es el lento que está en mi, y solo en mi, solo puede ser, un poco real, ante la realidad, no te dejes influenciar. No, no pienso esto, esto es solo lo que digo, esto es lo que pienso, pienso cada día de mi sentir, esto es lo que pienso, pienso cada día de mi sentir, no pienso nada, solo es una argumentación de palabras, como una sopa de letras, encuentras atrás, no te pierdas, sé que tú puedes lograrlo, lucha contra esos babazos. No, 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 sé que esto no es un poco acuerdo, que hoy que estoy un poco insensible ante mí, yo no sé, será así, podría ser, no, yo niego, podría ser así. Escucha, escucha, escucha esto, esto, esto es lo que digo, digo, cada día de mi divina vida, esto es lo que digo, digo, cada día de mi vida divina. No, 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 no Quizás nada siga siendo igual, aunque mañana pueda pasar algo igual No entiendo nada, solo dímelo, dímelo ya